Es tu palabra la que me guía Y me sostiene cuando pienso desmayar Es mi fuerza, es mi consuelo Sana mi alma y me da felicidad Cuando medito en tu palabra Mi vida entera se llena de gozo y paz Una cosa he demandado Y esto siempre buscaré Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová Una cosa he demandado Y esto siempre buscaré Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová Y es que desde la primera Hasta la cuarta generación Hemos entendido que es tu palabra La que nos sostiene Y alabo Señor Jesús Cuando medito en tu palabra Mi vida entera se llena de gozo y paz Una cosa he demandado Y esto siempre buscaré Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová Una cosa he demandado Una cosa he demandado Y esto siempre buscaré Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová La hermosura de Jehová